Bienvenidos, bienvenidos a una visita de con la bolsa al hombro que es un poco especial o un tomando el aperitivo, la verdad es que no sé muy bien, pero es un programa que tenía muchísimas ganas de hacer, con Ignacio del Cubillo, aunque nos hemos saludado a la puerta, volverlo a hacer, nos quitamos las mascarillas y nos separamos, a esta distancia sí que podemos ir. Oye, tienes muchísimas cosas que contar, porque tenéis un torneo ahora ya, ya mismo. Pues sí, tenemos la Copa Andalucía, no hemos terminado de despedir a las chicas del Ladies European Tour a final de noviembre, principio de diciembre y prácticamente un mes más tarde, pues vuelven a visitarnos, bueno, probablemente algunas de las jugadoras que dentro de no mucho tiempo igual están compitiendo en el Ladies European Tour, porque estamos hablando de probablemente la competición femenina más importante del World Ranking en España y a nivel de Stroke Play, pues es una de las pruebas más importantes. La prueba es que el corte está muy bajo y pues vienen jugadoras como la vigente campeonaria de la Copa Andalucía, que es Ana Peláez, con Handicap más 5,2. Sí, lo he comentado. Por cierto, hay unas imágenes de toda la rueda de prensa en la última parte, que merece la pena que la vean, porque es muy interesante. Y hablaba precisamente de ese brutal handicap que tiene esta niña, ¿no? Eso me pasa con ese handicap, lo que me pasaba con Pavarotti, que cuando él cantaba yo pensaba y no llegaba a donde él llegaba, yo pensando no llegaba a donde él llegaba. Pues estas niñas juegan a un gol que yo no lo puedo ni imaginar. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí una competición en la Copa Andalucía, cinco días con el día de entrenamiento y cuatro días de torneo de 18 hoyos, que bueno, este año vamos a tener que emplearnos a fondo, porque tenemos una climatología que no nos ha venido precisamente a ver el sol, sino que se nos hemos despertado con una lluvia bastante fuerte. La tormenta esta filomena, filomena o fenomenal, no sé cómo llamarla, porque es fantástica, vamos. Y en que está toda España, me acaba de mandar ahora mismo mi cuñado del Parque del Oeste con unas imágenes totalmente nevado, maravilloso. Y bueno, aquí ahora con este tiempo que tenemos, tenemos al personal del campo preparado, hemos hecho, como ya habíamos hecho un trabajo bastante importante de mantenimiento, de previo al Open de España, con una tarea de doble escarificado y luego le añadimos 60 toneladas de arena a las calles por hectárea. Y eso, pues nos está permitiendo contar con unas condiciones de juego que a lo mejor en otras condiciones de años anteriores, pues a lo mejor habría dado más pie a que tuviéramos una mayor dificultad a la hora de organizar. Pero ayer las chicas que jugaban en la vuelta previa de entrenamiento y tal, decían que la bola rodaba estupendamente y que los greens estaban muy, muy buenos. Los greens estaban fantásticos. Quizás, de alguna manera, porque llevamos dos o tres días donde prácticamente no ha salido a jugar gente al campo, entre otras cosas porque han sido las fiestas navideñas. Luego, pues que tenemos esas restricciones que nos han hecho que muchos de los socios se hayan ido rápidamente a sus lugares, pues a Madrid, al norte, etcétera, porque no sabemos cuál va a ser la… bueno, por dónde van a salir las nuevas medidas restrictivas con respecto a esta pandemia. Que yo desde aquí le doy… bueno, le digo adiós y le digo que, por favor, que seamos conscientes de que estamos quizás en el último esfuerzo que se nos requiere y que la vacuna está aquí a la vuelta de la esquina, pues que seamos capaces de enfrentar este año 2021 con muchísimas más alegrías. Para nosotros es un año impresionante, porque ten en cuenta que sería el primer año que desde año fiscal, por decirlo, de enero a diciembre vamos a hacer un año de Real Club de Gol Guadamina como club de socios, aunque somos un club con 62 años de antigüedad, pero es que hace muy poco tiempo que hemos empezado a tomar el timón de la gestión del club. ¿Ah, sí? Muy importante, ¿no? Pues la verdad es que sí. El año pasado, en el mes de julio, adquirimos un paquete de acciones que quedaba pendiente de un accionista de referencia. Procedimos a la amortización de prácticamente el 70% de las acciones que adquiridas y ofrecimos a unos socios que estaban interesados para ellos o para familiares comprar un paquete de acciones, aproximadamente 300, y se han dado de alta esos 300 socios, llevándonos a dos circunstancias. La primera es que hay un contrato de arrendamiento entre la sociedad y el club, y ahora es el club el que gestiona, es un club sin ánimo de lucro, exento de IVA, con todas las ventajas que eso conlleva, y luego, por otro lado, que con esta operación de compra se ha podido llegar a la cifra de 2.000 socios. Y 2.000 socios es un número que te permite mirar al futuro con mucha tranquilidad, porque manteniendo unas cuotas en unos niveles adecuados, con ese número de socios podemos prácticamente funcionar perfectamente sin necesidad de acudir a mercados de Greenfish o de Greenfish externos o tal. Con lo cual estamos mirando el 2021 con muchísima, muchísima ilusión. ¿No hay seguidores de trama entre los socios, no? No, 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 no. Yo es que como somos ocho hermanos, tengo hermanos por todos lados. Tengo una hermana en Estados Unidos que vive cerca de Indianápolis y decía que realmente había sido una situación indeseable y que realmente le había provocado a todos los Estados Unidos, había provocado una sensación de desasosiego, porque estamos hablando de un asalto al Capitolio, que es como, bueno, si eso no es una... La democracia muerta en un momento por este hombre. Pero no hay ninguno, no hay ningún seguidor de Trump, no hay ningún seguidor de Trump. Si hubiera algún seguidor de Trump seguramente le habríamos hecho antes en la prueba del carbono 14 y habríamos decidido que era de Trump pero era buena gente. Y luego pues aquí lo que tenemos son 17 nacionalidades, creo que algún americano o norteamericano hay también. Tenemos holandeses, finlandeses, noruegos, daneses, escoceses, ingleses, irlandeses, españoles, de todas las comunidades autónomas y la verdad es que es un club multinacional que este año pasado ha tenido que acostumbrarse a que nuestro, digamos, nuestro sello de identidad que son las entregas de premios, entregas de premios divertidas, donde viene mucha gente y tal vez en cuanto este año pasado lo hemos tenido que obviar porque no podíamos, nos habían dado unas recomendaciones con el COVID que nos habían dicho que no podíamos tener más de un número de personas, que evitáramos las aglomeraciones y tal. Entonces pues este año 2021 tenemos un buen calendario de competiciones, empezamos con este de la Copa Andalucía pero luego tenemos el Norberto Goizueta y luego vamos a tener también el Campeonato Absoluto Masculino de España en el mes de junio y luego todas las competiciones que se celebran en Guadalmina semanalmente. Nosotros hemos llegado a cerrar algún año con más de una competición diaria, es decir, más de una. Tener dos campos pues hemos tenido una competición por la mañana en un campo y otra por la tarde en el mismo día porque aquí no podemos tener competiciones a la misma hora en los dos campos porque como tenemos una masa social bastante importante necesitamos poder ofrecer el otro campo siempre en disposición y bueno la verdad es que estamos con las ganas de volver a abrazarnos y a darnos la mano y a poner la foto al lado y bueno y olvidarnos de esta señorita que ahora porque hace frío y se agradece pero en el mes de costo ponérsela fue un poquito un poquito de gudulo. Oye una cosa, ese cambio yo creo que es una filosofía muy buena, los turistas bienvenidos cuando vuelvan pero hay que soportar el campo, los costes, la manera de hacerlo y el cambio ha sido el que habéis elegido. Exactamente, nosotros ya llevamos una trayectoria en la que a pesar de que tenemos un accionista de referencia, ese accionista de referencia pues nunca había solicitado pues que se repartieran dividendos y los resultados económicos de la sociedad eran bastante bastante decentes. Tenemos una sociedad muy saneada con un estado financiero muy 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 potente y bueno lo que nos ha permitido precisamente acometer esta obra esta perdón esta adquisición de casi 5 millones de euros. Pero lo más importante es que este modelo ya se venía utilizando desde tiempo atrás es decir nosotros éramos una sociedad anónima con ánimo de lucro que nunca satisfacíamos ese ánimo de lucro es decir siempre vamos el presupuesto siempre era como para empatar que es lo que pasa que teníamos un socio tenemos un socio cuando éramos sociedad anónima teníamos un socio al 21% que es nuestro querido ministerio de hacienda que todas las todas las cuotas y todos los grifes que ingresábamos etcétera etcétera estaban grabados del 21% nosotros para que van en una idea anualmente del orden de los 750 mil euros de iva teníamos que pagar de 750 mil euros de iva al año que es lo que ocurre pues con esta con esta nueva situación al estar exentos de iva pues todos los todas las cuotas que emitimos los grifes que emitimos etcétera no tienen iva y por lo tanto todo hay que decir lo que hay que agradecer a los socios también su comprensión porque nosotros teníamos una tenemos una cuota imagínate de 1.900 euros al año y esa cuota de 1.900 euros llevaba iva y ahora el socio sigue pagando 1.900 euros pero no para iva entonces el socio ha entendido que a pesar de que no esté pagando el iva él no paga más o sea no se sube la no se sube la cuota pero pero es un beneficio y al final eso repercute en una mejora de tesorería pues en el entorno de los 400 y pico mil euros al año que con eso pues pagamos el crédito que hemos pedido para poder hacer frente a la operación de compra de las acciones y hacemos miramos al futuro con mucha tranquilidad para el año 2021 en el que estamos ya estamos a expensas de ver cómo se desarrolla este primer este primer trimestre ya que el 2020 ha sido duro para para saber y para poder testar la fidelidad de los socios porque claro cuando un señor que vive pues en gotebol ha pagado su cuota durante el 2020 y no ha podido venir ni un solo día volver a pedirle la cuota en el 2021 pero bueno como como se los les solemos explicar que es que no le estamos pidiendo nada que es que ellos son los dueños del club y como son los dueños del club ellos están manteniendo su propio club con lo cual a la vista de este primer trimestre creo que podremos medir cuál va a ser nuestra capacidad de gestión y nuestra capacidad de llevar a cabo nuevos proyectos porque guadalmina yo hago siempre la comparación guadalmina no es como suiza que es un país terminado o sea suiza ya está acabado guadalmina tiene todavía mucho desarrollo hay que hacer muchas cosas tenemos que acometer obras del parking que nuestro parking se queda pequeño tenemos que acondicionar aún más la casa club para poder destinar una zona exclusivamente para socios y tal y también en reformas del campo norte ya yo llevo 27 28 años aquí ya y todavía y todavía me queda cuerda y proyectos como para 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 tirar para adelante con una nueva junta directiva porque ahora a partir de marzo contaremos con una nueva junta directiva la anterior bueno ya no se ha abierto un proceso electoral y a partir del día 8 de marzo contaremos con una nueva junta directiva que vendrán con su renovado espíritu y con sus ideas y gracias a a eso pues al esfuerzo de todos intentaremos llevar el 2021 con mucha alegría y simplemente para ellos es absolutamente imprescindible contar con un equipo como el que contamos en el reto de guadalmina empezando desde sus cadimáster y personal de atención al público administración nuestro green keeper personal de mantenimiento que han demostrado durante este 2020 que están hechos a prueba de bomba han aguantado agua aguantado todo lo que te puedas imaginar y desde aquí bueno pues se le puede dar muchas gracias a ellos vamos a seguir hablando nos ha marcado hace tiempo mi mujer que como lo sabe todo el mundo que es mi mujer que te está grabando volvemos ahora mismo pero acuérdense de una cosa bueno si pueden ser socios del real jugador de guadalmina que les va a merecer la pena y si es posible que no lo sea segunda parte háganse socios de youtube o sea suscríbanse suscríbanse a nuestro canal que cada vez estamos creciendo más y cada vez somos más y se lo agradecemos mucho y por supuesto véanme los consejos porque gracias a eso podemos seguir viajando comiendo disfrutando algo de la vida aunque cuando llueve como nos ha pasado volvemos ahora mismo no se me vayan tenemos una segunda parte con ignacio quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria arte nogal arte nogal puntocom es sin duda el mejor fabricante de sonseca también de toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de españa presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte nogal están buscando una propiedad aquí en la barganiza en noviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de españa centro y 21 y específicamente centro y 21 antilla con dos agencias en madrid se lo van a buscar en cualquier parte de españa del mundo una página web un poco difícil centuri a cabo ni griega 21 con números punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también escuchas y ves coaching golf radio y televisión arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etcétera www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado gracias hasta luego chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en españa españa mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesita aquí estamos aquí estamos coordinación el cubillo en el otro programa me encantaría y no me machaques mucho pero no sabes que a ver dicen en eeuu dice qué hándicap tiene 22 a ver si vas más al campo qué hándicap tiene 164 y dice a ver si aparece por el despacho entonces yo tengo un hándicap muy decente un 15 ahí que bueno 15 porque el word hándicap este me ha hecho un favor bueno no sé si me ha hecho un favor no me lo ha hecho pero me lo tengo que aceptar porque es el world ranking este el world hándicap este porque me ha puesto de yo estaba en 13 con 1 me ha puesto en 15 con 4 se ve que los últimos torneos que han contado pues no estaba yo muy fino y me han pegado una subida de tres que estoy muy cómodo porque en el campo sur de guadalmira por ejemplo juego con 18 o sea no me tengo que preocupar si tengo punto eso eso es que había jugado muy bien en los últimos años antes hace años por cierto tienes campo sur tienes campo norte tienes acciones tienes cuenta eso que hablábamos de ello pues mira si hace un momento está comentando lo de yo comentaba que habíamos comprado el paquete de acciones habíamos vendido pues 305 acciones y habíamos amortizado 711 con lo cual ya no quedan acciones en un paquete de referencia pero existe un mercado de segunda de segunda mano un mercado de venta directa de aquellos socios y accionistas que ya pues por su edad o por lo que sea porque a lo mejor se han ido pues deciden vender la acción y bueno y ese es el requisito esencial para poder hacerte socio del recrudebo guadalmira las acciones son pues algo casi de otro tiempo porque son familiares o sea tú compras una acción y te puedes dar de alta tú tu mujer en este caso y los hijos que tengas hasta 25 años y bueno luego decide si quieres utilizar un tipo de cuota o la otra dependiendo de si juegas más o juegas menos las hay desde el que el jugón que se paga una cuota al año de 1990 euros o el otro que juega un poquito menos que paga 1100 euros al año por persona y cada vez que juega paga 18 euros por 18 años full esa es puede jugar por la mañana por la tarde por la noche y aquí hay algunos socios que le sacan partido yo le he echado números y no le sale el gris ya cuatro euros o sea que algunos sí 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 pero bueno lo más importante para nosotros es que siga manteniendo el espíritu familiar porque guadalmira es un club que como he dicho antes tiene 62 años pero que realmente sólo a partir del año 89 cuando se empezó a funcionar como club pues con acciones familiar etcétera que es lo que pasa que los primeros socios que teníamos allá por el año 90 pues mayores muy mayores y necesitamos esa renovación y gracias al gracias a la naturaleza de la acción familiar pues hemos conseguido que se vayan incorporando unos socios de hecho la mayoría de los socios que se han incorporado a través de la venta de este paquete de acciones han sido socios con con hijos y porque tenemos una escuela infantil que es espectacular espectacular nosotros aquí hace ya más de 20 años que empezamos si más de 20 años que empezamos con la promoción de la escuela y hemos dedicado esfuerzos económicos y hemos dedicado sobre todo mucha mucha labor pedagógica con los padres de los de los alumnos de la escuela con el resto de los socios que somos hay otros clubes que no son tan friendly como dicen nosotros sí somos nos gustan los niños tienen su club infantil tienen sus accesos los clubes determinados pero bueno pues nosotros le damos ese sitio a los niños dedicamos le digo que un presupuesto anual importante tenemos cuatro profesores maravillosos de ellos tres son ex alumnos de la escuela o sea nuestros profesores fueron en su día alumnos y tenemos una academia muy bonita que está dedicada a una de nuestras jugadoras que salió también de la escuela que se llama azahara muñoz pues tenemos el azas corner que es una esquina dedicada a la escuela que es donde ellos se pueden pues dan sus clases los sábados y tal y luego tienen todos sus sus torneos sus campeonatos y tal uno de ellos es realmente reseñable porque tenemos un campeonato que es el pro am de la escuela que bueno pro am todo el mundo sabe que vienen a profesionales que juegan con amateurs y tal no sé cuánto pero la particularidad del programa de la escuela de guadalmina es que todos los profesionales son ex alumnos de la escuela y los y los amateurs son alumnos son alumnos actuales de la escuela entonces esa esa circunstancia es que no se da prácticamente ningún en ningún otro club que yo conozca poder encontrar con 22 24 profesionales que que yo creo que el mayor debe ser ángel ibáñez que debe estar rondando los 36 37 años pero luego platico azahara muñoz noemis jiménez laura gómez los hermanos osorio los hermanos gutiérrez patrick simar sí un tío agradabilísimo yo que ha ganado el dólar digamos el máster de menores de 18 años en estados unidos y bueno esta adquisición de esa acción que te da pie a entrar en el club o tiene un alta de ingreso como todas que salta de ingresos se decide en asamblea general y va un poco en consonancia con el mercado ha habido veces que el alta de ingresos ha estado muy por las nubes al igual que el precio de la acción y ahora por ejemplo pues está mucho más digamos asequible tanto la acción que en el mercado se pueden encontrar en 7 mil 500 8 mil euros la acción familiar que es un precio muy razonable y luego la segunda ventaja que tienen es que por ejemplo los niños vuelvo a hacer incidencia sobre los niños si quieren estar en la escuela pagan 178 euros al año o sea muy razonable y no pagan green fee por jugar y hasta los 16 años no pagan cuota ninguna a partir de los 10 ni cuota ni green fee a partir de los 16 años desde los 17 hasta los 21 pagan 440 euros al año y luego ya cuando pasan a los 21 años hasta los 25 pagan como un adulto pero sobre todo tienen otra ventaja y es que si su padre decide hacer una inversión ahora que están baratitas y comprar una acción y se la pasa a su hijo cuando tenga 25 años no paga alta de ingresos o sea la transmisión de padres a hijos si han mantenido su estatus de socio es no tienen que pagar el alta de ingresos y eso pues está muy bien está muy bien porque nos garantiza pues ese futuro ese futuro porque nosotros nada nos gusta más que pues tener a coger pruebas del peque circuito vemos el open de paco paco hernández nuestro profesional de toda la vida que ahora se nos ha jubilado en el 2020 otra vez porque si se jubiló con 65 años y luego lo volvimos a rescatar y ahora se ha jubilado con 72 o 73 ya ha dicho que ya así que está la buena pero en el open de paco por ejemplo hemos tenido pues prácticamente pues doscientos y pico jugadores de todas las edades hemos tenido que inventar si hemos tenido que había había torneos en el open de paco había torneo de tres hoyos de cinco hoyos de nueve hoyos de nueve hoyos largos nueve ellos cortos etcétera etcétera y luego teníamos y si eso es algo que vuelvo a echar de menos de esta maldita pandemia que nos ha asolado que es era que en el open de paco que siempre es en julio pues montamos dos castillos hinchables en la piscina y se lo pasaban en grande disfrutaban como enano espero que podamos volver nuevamente a disfrutar de esto y desde luego aquí en guadalmina los brazos abiertos para cualquier aficionado al golf amante del gol y que disfrute de lo que es la vida de club porque este es un club con letras gordas y lo llevé siendo durante 68 años y ahora más ahora más exactamente nos ha marcado el tiempo lo has visto lo he visto por eso me he quedado yo así como diciendo bueno pues daros las gracias de verdad dar las gracias por por venir aquí y me encantaría que vengáis muchas veces eso será prueba no estaré encantado de verdad encantado muchísimas muchísimas gracias por venir a ti que nos llevamos muy bien y la verdad es que es un pescado de persona y es un grandísimo profesional a tener muy en cuenta no es un grandísimo club español y mundial porque al fin y al cabo van a eliminarlos no se pierdan la rueda de prensa que es muy rápida muy ágil y que merece la pena verla y bueno ya veremos a ver quién gana en ese torneo seguro que a lo mejor tenemos bueno yo tengo esperanzas puestas en que que ana ana peláez que gancho que ganó el año pasado en atalaya pero es que está jugando también porque lo hemos visto en el en el open de españa quedó tercera entre tantos monstruos jugadoras profesionales porque claro es que cinco con dos plus es que es mucho hándicap el programa contigo y en breve ya no se ha invitado a que volvamos así que en unos meses estamos aquí hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al al gof latinoamericano al europeo y también el español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucho a practicar visiten soy golfista punto com punto co vale y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad soy golfista escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa tres subes dobles punto mesas sillas punto es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos hándicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales vídeos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista.com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa tú escuchas y ves coaching golf radio y televisión hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves coaching golf radio y televisión oye suscríbete a coaching golf radio y televisión a radio tv golf a televisión golf y por supuesto ah ahí lo tenemos el presentante del ayuntamiento de estepona y de marbella por estar aquí con nosotros y para acogernos en sus municipios un año más porque ya son varios años los que vienen celebrando la copa andalucía en estepona y en marbella sabéis que vamos alternando un año hacemos el masculino aquí y hacemos en atalaya el femenino y el año siguiente al contrario que os digo dar las gracias por supuesto a atalaya golf y a guadalmina por acogernos porque sois dos grandísimos campos de andalucía dos grandísimos campos de la costa del sol y por mí siempre estáis ahí para acogernos acoger probablemente nuestra competición más importante desde el punto de vista amateur sabéis que la copa andalucía como he dicho es la competición más importante tiene andalucía amateur pero es también probablemente la competición strong play más importante que se celebra en españa por el nivel de jugadores con el ranking mundial que otorga no juegan 84 jugadores en cada campo 84 chicas en guadalmina este año 84 chicos en catalaya en guadalmina tenemos a la vigente campeona que defiende títulos de año pasado anna peláez que este año ha sido nombrada como una de las 100 personas más importantes de la hermálaga ha sido especialmente reconocida por la federación por su trayectoria durante el año 2020 en el que ha sido casi todo ha ganado torneos ha sido su campeona de españa absoluto femenino amateur subcampeona de españa absoluto femenino profesional tercera en el open de españa femenino aquí en guadalmina bueno ana muy difícil no tener que presentarla de hecho ha sido seleccionada para jugar el torneo invitacional de augusta de este año que viene ana tiene un hándicast de más 5,7 hablando de hándicast este año el corte del campeonato de la copa andalucía femenina se queda en el 2,1 por ciento de 2,1 de hándicast perdón bueno cada día más importante y eso que contamos con pocas jugadoras extranjeras este año sólo la compañía en tres debido a las circunstancias por el cob y en la masculina bueno tenemos más jugadores extranjeros tenemos ocho jugadores extranjeros nuestra estrella probablemente este año no tenemos a eduardo russo que es el campeón vigente no ha venido a revalidar probablemente tiene demasiadas demasiados problemas tenemos ahora mismo para que podamos tener a los grandes a todos los grandes jugadores pero si tenemos a muchos muy buenos tenemos álvaro muller jugador local jugador local aquí en guadalmina no en ataralla pero casi casi también efectivamente y tenemos a joseley fallester de otros grandes jugadores joseley fallester es el vigente campeón de españa de la copa de su majestad el rey tenemos otros muchos buenos jugadores como son los hermanos marín ángela llora gonzalo leal moscatel alberto boneta grandes jugadores también son 84 el corte en esta ocasión se ha quedado creo que es en más 1,9 más 1 por cámbica negativo qué más os digo meteorología es lo que todos estamos mirando la meteorología aunque hoy es terrible esperamos que a partir de mañana mejores sustancialmente y esperamos que se puedan jugar las cuatro jornadas perfectamente ya que sólo estamos esperando si acaso algo de lluvia el domingo por la tarde y cobit estamos pendientes de saber si las medidas que se vayan a aplicar a partir del lunes que ya estará a punto de anunciar la el presidente de la comunidad autónoma andaluza de con moreno esperemos que no nos afecten a nosotros de momento no nos han afectado nunca porque siendo esta una competición de alto nivel pues siempre ha habido andalucía considera el deporte como una actividad esencial y trata nos ha tratado especialmente bien a los a los deportes federados y más en particular con la competición de este nivel pero sí que es verdad que a partir de hoy conoceremos si nos puede afectar en algo durante el lunes o el martes que ya digo que si nos afecta seguramente serán cuestiones de cierre de establecimientos o por las noches cierre de la restauración o bien bueno es que tengan que hacer uso de los salvoconductos de los certificados que se le han suministrado a todos los jugadores donde se ha de constar que están inscritos en una competición que es puntuales nacionales puntuales para el ranking mundial y poco más tengo que deciros creo que nada más daros las gracias y esperar que mejore el tiempo de verdad como está previsto y que podáis disfrutar porque también lo digo de momento la provincia de málaga está en nivel 2 sanitario de alerta sanitaria lo cual significa que sí que podemos tener público podemos tener creo que es hasta 400 espectadores en el campo si lo queréis disfrutar de el espectáculo os digo de verdad merece la pena gracias sí buenas tardes pues agradecer a la federación andaluza que siga contando con con marbella y con estepona para la realización de este evento decir que bueno hemos tenido muy mal día pero aquí el sol lo tenemos todos los días o 300 más de 300 días al año animar a todos los participantes que conozcan la zona los restaurantes y todo lo que son centros del pueblo tanto marbella como estepona desearle mucha suerte a la organización que vaya todo bien a los participantes y un una nota especial para bueno para los green keep para todos los personal de mantenimiento que tendrá un trabajo está pues bueno a animarlos y que salga todo muy bien bueno buenas tardes yo en la misma línea que mi compañero gos antonio destacar la colaboración entre los municipios entre los dos campos de golf entre entre estamos todos unidos por el por para intentar que el deporte siga siga creciendo y en este momento de pandemia pues pues más todavía estamos intentando que los eventos se puedan desarrollar y agradecer a todos a la paraya como guadalmina los dos maravillosos campos que sigan apostando por el deporte y aseguraros que a partir de de mañana tendremos buen tiempo estamos en la costa del sol y barbella y san pedro barbella y san pedro perdón san pedro y estepona son las capitales del sol entonces asegurarnos que a partir de mañana hará buen sol buen día o el sol y mucha suerte como ha dicho mi compañero a los trabajadores y van a tener que aplicar muy fuerte esta tarde y esta noche pues le paso una palabra a mi compañero Andrés Sánchez de Atalaya Buenas tardes a todos en primer lugar agradecerle las de haber pensado de tener otra vez un grandioso torneo en Atalaya golf también de masculino el año pasado tuvimos de femeninas que tuvieron un nivel enorme y este año también los chicos tienen un nivel enorme bueno tenemos aquí también a la de Víctor Galalmina espero que una de nuestras chicas Cristina Bortacci ganen ese primer día también aquí en Guadalmina y también darle las gracias a los socios de Atalaya golf que nos han cedido al campo viejo durante cuatro días saber que ahora estos tiempos tan difíciles se han quedado muchos socios aquí casi apalancados con el COVID que no pueden viajar y están jugando casi todos los días y no han cedido el campo viejo para la parte de grande en su torneo con 84 jugadores nada más espero que mañana sea un día mucho mejor que veo y que podamos cortar los greenes y perder el campo para el granísimo torneo muchas gracias bueno pues coincido con Andrés en el primer agradecimiento primero a vosotros a los representantes de los dos municipios con el de Mide Mabella y a la federación y aquí también aprovecho para dar las gracias a los que van a tener que emplearse muy a fondo de Eugenio Alice en representación de los árbitros del torneo que también nos acompañan y los campos están en las condiciones mejores que podemos ofrecer si hubiéramos podido ofrecerlas en mejores condiciones lo que hemos hecho seguro el personal de mantenimiento de ambos campos está llegando a las seis de la mañana a las seis menos cuarto de la mañana para poder hacer el máximo de trabajo sabíamos que nos enfrentamos con un otoño y pierno lluvioso como así ha sido y sin embargo estamos preparando los campos para que mañana se pueda jugar en condiciones de jugabilidad ya depende del comité de la prueba decidir cuáles son las reglas que se deben aplicar pero vamos a intentar a lo largo de estos próximos cuatro días ir mejorando sustancialmente el campo La segunda agradecimiento igual que para los socios del Recurio de Colombia Latina que ofrecen como todos los años para torneos de la federación y torneos que además mejoran el palmarés de este club tiene 61 años y que este año en concreto pues además del torneo de Andalucía va a acoger su memorial, el memorial de Norberto Vizcueta y en el mes de junio campeonato absoluto masculino en la red de la federación de España de Gordo estamos ahora mismo en una fase de tránsito desde ser en sociedad anónima a club de socios y estamos seguros que el 2021 será un año de referencia para el club, para el club de Bogotá de Minas y desde aquí la suerte a las jugadoras que ya se dedican a practicar mucho como decía el bueno de Seve que cuanto más practicaba más suerte tenía pues la suerte para las jugadoras y allí al otro lado del río que estamos separados por un río pero unidos entre el corazón y el amor por el gol pues separados por el río a los jugadores de Atalaya que disfruten de ese campo magnífico que es una auténtica joya del diseño y además exige a todos los jugadores y los jugadores de nivel realmente resaltan en un campo como el campo viejo de Atalaya y si tú le has deseado suerte a un taxi pues yo se la deseo a Álvaro o a Mario García López que son los tres niños de Guadalmira que se van para allá a batirse el cobre con el resto de los magníficos cuadros que hay así que nada, lo dicho, estamos preparados para que este torneo salta para adelante darles las gracias a la Real Federación Española de Gol, Pablo, estamos encantados como siempre de que estés aquí no es que te haya dejado al final sino que yo me agradecería que cerraras el acto Perfecto, pues nada, poco más que decir solamente decir que como bien ha dicho Ignacio vamos a seguir haciendo torneos, vamos a seguir haciendo competiciones esta es la primera gran competición, la primera competición del calendario final de la Federación Andaluza el año pasado hicimos casi, casi el 100% de las competiciones que teníamos en nuestro calendario y este año pretendemos con la ayuda de todos, con la ayuda de la comunidad autónoma con la ayuda de las autoridades sanitarias, de los municipios sacarlo adelante y sacar adelante un calendario prácticamente completo y completo si es posible nada más, apostando por el deporte, como dijo Javier, Antonio y apostando por el golf, como no puede ser de otra forma Gracias ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta al respecto? ¿Cuántos metros han caído hoy? 200, pero es que aquí se ha ido, no es la realidad 200 en Estepona, dice el... 200 metros, que es la realidad Pero ya han caído, ya no pueden caer En Estepona es muy grande Sí, efectivamente Pues, si no hay nada más, daros las gracias por vuestra asistencia como medios de comunicación y esperamos poder darnos alguna noticia que seáis capaces de... Entonces, que haya ganado pues una persona... Tres tristes tigres comían trigo en un trigal ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo... ¿Se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted un banner en todos nuestros programas Una mención, porque usted lo merece Y una recomendación Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos Para mostrar su negocio Ah, y si además necesita una web viral Unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722-113-950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Ski & Snow Finanzas en golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales Juego, gran diseño, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil Whatsapp Móvil Whatsapp Más 34-667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión